Mi nombre es Coli Moreno, vengo de la Unión Nariño hace más de 10 años. Hice la primera consulta con la doctora Lina Triana, muy referenciada por el doctor Fernando Vargas de la Unión Nariño. Ese mismo día consultamos con otros tres médicos y quien me dio a mí la garantía, la seguridad y la calidad del trabajo fue ella. De esas cosas de la vida, de que pasa mi tiempo y el momento llegó de hacerme operar, volví nuevamente con ella y encontré una profesional mucho más madura, mucho más de calidad en todo lo que ella me estaba hablando y nuevamente sentí la seguridad de estar con ella operando, entregando mi autoestima, entregando mi salud. Que como me fue con ella, con la cirugía, fue un personal excelente el que trabajó con ella y la calidad de ella es impresionante. El proceso fue muy rápido, de mucha calidad, salí de allí sin dolor alguno, totalmente consciente, a la expectativa de cómo me iba a quedar o que de pronto me iba a doler, no me dolió absolutamente nada. Los medicamentos muy bien llevados, el personal que trabaja aquí en la clínica y aquí en el consultorio, súper excelente las muchachas, llamaban mañana, tarde y noche, la clínica también, donde me operé. El doctor González también es un excelente profesional. Vine a las consultas, paso a paso, me iban indicando qué era lo que me iba a pasar, qué me iba a doler, qué no me iba a doler, qué molestias iba a sentir. Me sentí excelentemente atendida. Es un grupo muy, muy multifuncional, interdisciplinariamente, emocionalmente, también con mucho apoyo. Yo recomiendo a la doctora Lina, a ojo cerrarse. Porque si yo me demoré 10 años en tomar la decisión, no fue con el factor económico. Fueron cosas de la vida que pasaron y nuevamente volví y reiteré, es porque yo me sentí muy bien atendida y los resultados son excelentes. Me voy feliz.